Con estilo que tiene sabor, este tema ya lo conocen, un tema que nos dice... Queremos ver toda la gente al centro de la pista señores Más gente, más gente señores, ánimo Más gente señores, ánimo No rompas más, mi pobre corazón, le estás pegando justo, entiéndelo Si quebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pesos, quiérelo ¡Vámonos! No soy lo mejor, ni tu única opción O tengas con amor, y con mucho calor, lo que nunca llegaste a tener No rompas más, mi pobre corazón, le estás pegando justo, entiéndelo Si quebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo Y dile a tu mamá que no abra la ventana Cuando te visito por las noches Que tú tienes que ver, si te puedo convencer, para que tú me quieras como soy He andado por las ramas, por ti casi por nada, no tengo más motivo que tu amor Dime algo, baby, ya no me hagas perder, será siempre mi nena como el sol No rompas más, mi pobre corazón, le estás pegando justo, entiéndelo Si quebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón, le estás pegando justo, entiéndelo Si quebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo Si quebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo No, no, no No, 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 no Me dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida de un jinete cuando mal anda su suerte Soy payaso de rodeo Les dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender No ves que soy muy guapo artístico, muy listo, muy gracioso Soy payaso de rodeo Aquí charlamos largo tiempo, el loco se marchó Dejándome un mensaje que recuerdo hoy Lo peligroso, desgracioso, lo difícil, es hermoso Lo más grande es el rodeo Me dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida de un jinete cuando mal anda su suerte Soy payaso de rodeo Les dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender No ves que soy muy guapo artístico, muy listo, muy gracioso Soy payaso de rodeo Les dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender No ves que soy muy guapo artístico, muy listo, muy gracioso Soy payaso de rodeo No ves que soy muy guapo artístico, muy gracioso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!